Este equipo maravilloso y a vos Nelson, que te conozco desde pichón casi, realmente es un gusto enorme compartir con ustedes estos minutos que voy a estar. Para nosotros, Fernando, un hombre... ¿Cuántas cosas en la radio? Aquella radio El Mundo fue fenomenal, ¿no? Sí, fueron varias en las radios que estuve. Por supuesto, estuvo en Belguerano, pero lo de El Mundo fue... Empecé en la década del 60 con hit producciones en Radio Mite. ¿Qué era el Clan del Aire? El Clan del Aire con el negro Brizuela Méndez, ahí empezó Mesa, Gordo Mesa, el Pato Carré, nombres que son en la historia de los próceres, de la historia de la radio. Y después de Mitre, de esa mañana de Mitre, que robaba a Rivadavia. Claro, claro, era la competencia. Era cómo hacías para estar tercero. Esto es un templo, y se los digo sin ningún cumplido. En Radio Rivadavia es sinónimo de radio. Aparte tenía la particularidad de que siempre estaba brillante. Todo arriba, todo arriba. Mientras que las otras radios, para diferenciarse, metían un boletín a Bicol, al Santo Rosario y un partido de fútbol. Entonces no sabías qué estabas escuchando. Claro, claro. En cambio en Rivadavia te arrancaba Cacho, te atacaba a la rea, terminaba Carrizo, venía el Gorlo Muñoz y era todo arriba. Y realmente, cuando viene la época de la televisión, hay algo que a lo mejor los oyentes no saben. ¿Por qué las radios de la izquierda eran marginales y las del centro eran las principales? Espléndido, Belgrano y Mitre. Porque la radio era central a la noche, y esa frecuencia del centro se escuchaba bien a la noche. En cambio las radios marginales, que estaban a la izquierda con banda ancha, no las escuchaban. Cuando viene el cambio de mano, después de la Segunda Guerra Mundial, y comienzan a colocarse las radios en los autos, el conductor barría el dial de izquierda a derecha. Y ahí empieza a aparecer Colonia, Continental, Rivadavia, Mitre. Claro, qué interesante, no sabías eso. Con banda ancha. Entonces no tenías las interferencias que tenías en el centro del dial. Qué bueno. Qué bueno. No lo sabía, eh. La verdadera historia del por qué empiezan a proliferar estas radios de la izquierda del dial. Claro. ¿No es así? Bueno, y después la continuidad, no solamente de la marca, del estilo. Claro. Del estilo. Claro. El estilo de Rivadavia nunca cambió. Y eso es marca, eso te va quedando en la piel. Ahora, usted cuando va a Mundo, agarra una Mundo también, desde lo que había sido la gloriosa Mundo, destruida. Y la lleva a los primeros planos junto con una Mundo, con una gran creación que fue Horizonte. La llegamos a colocar segunda, la llegamos a colocar segunda. En esas diales difíciles. Con grandes esfuerzos porque, bueno, hasta hicimos hacer radio a Susana Jiménez. ¿Te acordás que te decía? Sí, claro. Fernando le hizo a Susana Jiménez. Nelson me desasnó en ese tema porque digo, Susana hizo todo, menos radio. No, me dicen él. No, la fui a buscar a Mar del Plata y ella me atendió, estaba veraneando. Sí. La convencí al lado de la pileta. Claro, porque Susana tenía una casa en Mar del Plata cuando vivía su mamá, Lucy, que pasaba los veranos ahí cuando hacía temporada y vivía con la mamá. Bueno, y ahí la convencí y vino e hizo una etapa con Pinti en la tarde de Mundo. Bueno, estuvo Graciela Borges, Ana María Campó. Sí. Todos pasaron por el Mundo. Sí, claro. Todos en la mañana. Y a mí me gustaban los cócteles explosivos, ¿no? No los Molotov, sino los explosivos. Y mezclaba a Minguito con Grondona. Claro, claro. O a Hangling con el Gordomesa. Y esas cosas las terminaba el oyente agradeciendo. A mí me gustaba trabajar sin libreto, ¿no? No me gustaba ver continuidad y papelitos arriba de la mesa. Saco todo. No, no, no. Acá está hablando un veterano que se tuvo que ir allornando porque si vos me decís qué medio yo amo realmente y qué siento es la radio. Claro. Igual yo quiero decirle que para muchos video show, además de Radio Mundo que era maravilloso, de Horizonte, que además tenía un sonido espectacular, una estética. Nelson era corresponsal. Sí, sí, sí. Allí también, cuando era muy jovencito. Pero lo de video show, si no, si puede poner sonido espectacular. Fernando, pon en aurícula, porque eso sí, le va a quedar. Va a escuchar la corrupción. Es hermosa. Si no le vayas de aquí. Es increíble, es de un héroe casual, personajes y protagonistas de la realidad. Qué maravilla que era video show, porque para hacer justicia, todos eran corresponsales impecables. Estaba Llamas, que recorriendo Asia, que está escuchando. Un saludo a Enrique querido. Verónica Hollander, Barone, que hacía París. Entonces, recorrían, pero era muy particular. Bartolomé de Beria. Bartolomé de Beria, Cacho Fontana, que era el presentador. Y cómo nació. Magdalena. Pero era la cámara, lo que era magia, que nadie podía entender, porque esa es la anécdota, empezamos por ahí. ¿Es verdad que ustedes recurrían a los pasajeros de los aviones para que les trajeran los que hacer? No, 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 esto fue así. Y cuando yo terminé en Hit Producciones, con el doctor De Lorenzo, que era abogado, él era locutor y su nombre artístico era Jorge Paz, y era el presidente del jurado de Odol, que era un programa de preguntas y respuestas que preguntaba... Ahí nació Claudio María Domínguez. Genio. Ahí nacimos. Claudio María Domínguez. Y ahí lo invité al doctor De Lorenzo, a Jorge Paz, a irnos a otro lado. Yo estaba con mi cuñado en Hit Producciones, no en buenos términos, después de muchos años. Pero le dije, un día me voy, me dijo, no hay ningún viaje previsto, digo, no, me voy de Hit, ¿no? Y nos fuimos y el doctor de Lorenzo, le dije, vamos a formar de Lorenzo, Marín y Asociados. Y me dijo, te acepto con una diferencia, vas a ser Marín de Lorenzo y Asociados y vas a ser el presidente. Y ahí nacieron ideas que me fueron a mí como fluyendo y me encontré en la jabonería de Vietes, que nosotros la habíamos instalado en Florida y en un bar de Florida y Paraguay. Y nos juntamos todos los que nos íbamos a ir de Hit. Y entre los que estaban Cacho Fontana, que no estaba, pero tenía una idea revolucionaria, y entre los dos inventamos video show. Pero no teníamos espacios, estaban los militares. Y yo descubro que en Canal 11, que pertenecía en ese momento, después pasó a Aeronáutica, pero ellos se repartían las armas, se repartían los medios. En Canal 11 le habían dado ejército y estaba el Negro Amaya, yo lo conocí y digo el Negro Amaya porque saltaba a caballo. Hacía quitación, claro. Y bueno, entonces lo conocí y lo fui a ver y me dice, yo te puedo dar de 11 de la noche a 1 de la mañana, horario, hora de cierre y meditación. Estaba o el cura. Sí, claro. La transmisión iba hasta la 1 de la mañana, claro. Exactamente, así que no había posibilidad. Y digo, bueno, yo tomo de 11 a 1 de la mañana. Y veo a uno de los cubanos, amigo de Mestre, ¿no? Me dice, salieron unas máquinas portátiles que son fabulosas en Londres. Y no terminó de decirme esto y yo estaba sacando los pasajes de avión y nos fuimos a Londres y trajimos cinco equipos, que era una mochila, una cámara chiquitita, no es así. O sea que con esos cinco equipos salimos al mundo con un ayudante, un camarógrafo y un periodista. Entre los que estaban todos los que nombraron ustedes, ¿no? Y tomamos una red, como un network a las azafatas de las distintas líneas aéreas. Y grabábamos, ¿no? Íbamos a los aeropuertos, lo traían acá, un falso vivo. Y acá teníamos una isla de edición, ¿no? Y iba inmediatamente al aire lo que se había hecho la noche anterior. Qué marco. La isla lineal que se le decía que era corte y pegre uno detrás del otro. O sea, aparecía en crudo casi, sin editar. Aparte los editores eran como artistas muy minuciosos. Yo le digo siempre a los chicos, a los jóvenes, que hoy hacen... No estoy en contra del hoy, al contrario. Me ha llornado brutalmente y me encanta la juventud. Y tengo siete nietos recibidos todos y trato de hablarles y de aplaudir toda esa libertad que antes tienen. Sí, sí. Que ahora tienen y que antes uno era más restringido. Pero voy a decir algo que a lo mejor a los oyentes no les suena bien. A ver. Pero me voy a animar. Antes el aire era más estético. Sí, claro, claro. Entonces yo la palabra estética no solamente está en la vestimenta ni en el decir. Acá hay como una pelea a ver quién provoca la carcajada. Y nosotros en el humor tratábamos de provocar y de extender la sonrisa. No sé si... Sí, sí, claro. Por supuesto, ha cambiado eso. El gordo Mesa era el hombre de la sonrisa constante. Claro. Claro, claro. Minguito tenía más remate. Sí. Calabro, que lo descubrí de segundo y lo lancé de primero, era el tipo que era el explosivo. Claro, claro. Era el explosivo, el tipo de barrio que hablaba al berre de corrido. Que yo aprendí un lunfa entre él y Antonio Carrizo. Ay, qué barrio. Cuando contaban la plata que le pagábamos en efectivo, era todo en lunfa. Unicato, duquesa, tricota, cuaderno, cocina, la media, culito, choa, noboa, decena, palito, docena, fraile. Yo te puedo contar hasta siempre. Sí, mira, qué bueno. Entonces, esta gente que era maravillosa, que era maravillosa, eran estéticas. No se les escapaba, y voy a decir algo que no me gusta, pero lo digo, no se les escapaba un joder. Claro, sí, claro, no es posible. No se les escapaba un joder. Sí, sí, sí. Y todo esto hace a la estética del aire. Porque el aire sin querer uno lo puede ir envenenando, entre comillas. Sí, sí. Hoy está presente, hoy está presente. Sí, claro, claro, sí. Y un poco eso va atado a cómo vos buscabas a una chica a la noche. Claro. ¿No? Con la corbata, la travita. Claro que también. Estoy hablando de historia. Iban a Mau Mau. Está bien, pero no importa lo social. No, lugar de paquete en ese momento. Pero entre, sí, en la calle Arroyo 860. Vivía ahí adentro. Era Vipa. Pero claro, pero entre un jean deflecado y una pilcha buscando a una chica, ¿no? Totalmente. Con un buen nudo de corbata, por ahí seducías más, aunque sea fulero, ¿no? Santiago, ¿qué? Pero un filo de estudio, Santiago. Extraordinario. O sea, felicitarlo a Fernando. No, la radio que hemos escuchado. Es un tremendo. Mariano Grondona, las reflexiones en latín. Totalmente. Lo trajo Mariano, lo invitó a Fernando. Sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Lo hice despertar a las seis de la mañana. Sí, sí, sí. Y hay una anécdota que quiero corroborar. A ver, a ver. Porque es hablando del tema de la pilcha. Sí, sí. Marcelo Longobardi dijo que una vez entró en zapatillas. Sí, sí. Y usted lo mandó a llamar. No, lo mandé de vuelta a su casa. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, sí. Nosotros teníamos el control de AM y acá el control de FM. De cuando inventamos Horizonte. Sí, invento, fenomenal. Sí, porque marcó, fue la primera FM masiva. Sí, claro, claro. Antes venían de regalo las FM, ¿no? Acá este es un país que todavía no sé cómo, pero las AM son maravillosas. Sí, claro. Bueno, esta es una. Y yo en el auto llevaba un televisor a transitores, llevaba chofer, porque no tenía secretaria. Entonces iba en el auto, ¿por qué? Para no estacionar, ¿no? Y entonces iba el chofer, llevaba un televisor a transitores, los auriculares y dos radios, ¿no? Y entonces iba escuchando las dos y un walkie-talkie que me comunicaba con los controles y les iba marcando las fallas. Tremendo, tremendo. Hasta que llegaba en vivo y ahí se armaba el despedor. Y la falla de Marcelo era que entró en zapatillas. Claro, sí, claro. Marcelo fue un fenómeno. Sí, lo descubrió Fernando. En cuanto él estaba haciendo producción y había hecho algo de aire con micrófono, dije, tiene, si puede modular. Sí, sí, lo tenía que mejorar. No se le entendía nada. Sí. Digo, si puede modular, este pibe tiene adentro el fuego sagrado. Sí. Porque le vi esta como, intuitivamente, ¿no? Yo creo que el productor no es una tarjeta. Claro. Hoy a lo mejor en una tarjeta te ponen productor o si tenés una buena agenda ya sos productor. El productor tiene que tener ideas y tiene que saber leer e investigar la nota que va a ser el periodista. Si no, no existe la palabra o esa profesión que nosotros habíamos hecho. Y yo lo veía a Marcelo que era un tipo que podía animarse, ¿no? Y lo tenía a Daniel Mendoza. Claro. Y Daniel estaba en un momento malo de su vida, ¿no? Pobre Daniel, gran periodista. Sí, sí. Pero volcado mal. Daniel, este, y yo le dije un día a Daniel, esto se acaba, ¿no? Y había que levantar una mañana de mundo que venía facturando bien. Sí, sí, muy bueno. Se escuchaba muchísimo. Y lo llamé a Longo y le dije... Fue un éxito. ¿Usted se anima a conducir este? Balbuceó, ¿no? Balbuceó dos veces y me dice, ¿pero a conducir qué? Me dijo, ¿no? Digo, no, la mañana. La mañana de Radio El Mundo. Y bueno, y ahí lo lanzamos y rápidamente subió, ¿no? Sí, apareció un talento. Y después, bueno, acá tenemos en la cabecera un talento. Yo sé la que es enorme. Excelente. Tuve un despelote con él. ¡Cuente, cuente, cuente! Lo voy a contar. ¡Secretos verdaderos! ¿Lo puedo contarse? Cuando quiera, Fernando, sí. Es color rosa, pero llega a ser... Estábamos en video show ya en la tercera temporada. Porque la primera temporada la hicimos con Cacho Fontana. Claro, claro. De 11 de la noche a 1 de la mañana. Y creció la audiencia brutalmente, ¿no? Y Cacho me dice, termina este año. Vamos, no campeón. Y digo, no. Digo, video show es una marca. Cacho Fontana es el conductor. Dice, te vas a equivocar. Digo, me equivoco. Y lo traje a Andrés Percivale. Y duplicamos. Claro. Y después dije, voy a hacer algo nuevo. Lo traje a Alberto Closes. Sí, fenomenal. Y de, para ti, esta flor. Sí, sí, sí. Siempre seducía, ¿no? Sí, sí. El gallego era una cosa que tenía 20 novias a la vez. Bueno. Y después vino Neuta con Madariada. Sí, sí, sí. Y el último año fue con Antonio Carrizo. Pero en uno de esos años, Nelson, que ya tenía una... No sé cómo hacía dentro de esa cabeza de ser concertista, médico, cirujano, dactilógrafo, siete idiomas. No sé. Sigue estudiando, aparte. Sí, sigue estudiando. Bueno, sí, no, hablemos de vos. Entonces, llega para hacer cámara con un suéter muy lindo a rombo. Sí, sí. Y yo le digo, Nelson, se va a tener que quitar ese suéter. Y me contesta Nelson, me lo tejió mi tía, me dijo, ¿no? Y digo, bueno, que le teja otro, pero... Pero liso. Así va a morir. Pero este, no, bueno. Fenómeno, Marín. Fernando es un fenómeno. Dale, Alejandra, querías preguntarle vos. Sí, la verdad que... Estamos con Fernando Amarín pasando una tarde. Es increíble lo que se está viendo y escuchando, ¿eh? No, yo quería pedirle una anécdota del primer día del programa. Y otra pregunta que quería hacerle es, ¿cuál fue la primera imagen que se le vino a su cabeza cuando escuchó La Cortina recién? Bueno, están por hacer un documental de toda esta vida que yo he llevado en los medios de comunicación durante 60 años y me están haciendo escuchar cosas que me ponen muy emotivo, ¿no? Por naturaleza, soy un tipo sensible, ¿no? Me hago el duro. Pero soy muy, muy sensible. Y cuando escucho este tipo de cosas, ¿no? Se me atragantan la salivita en la garganta, este quédate a ver, no te vayas de aquí, es fabuloso. Porque es como meterse en la historia de la televisión, es como meterse en un antes y después. Antes eran las cámaras, las manzanas, como los cajones de las manzanas de Río Negro, ese tamaño. Y pasó a ser una camarita tan chiquitita y que editábamos en el momento y partíamos. Yo no sabía cómo vender, entonces inventé las islas. Y me dice, ¿qué son las islas? Digo, no hay tanda. Va un solo aviso entre bloque y bloque y jugaba como auspicio para poderlo vender a las 12 de la noche. Claro, claro. Claro. Horario terrible para... No, no, no. No había venta. No había venta. Y entonces, como iba un solo aviso y yo le prometía que era el auspiciante de esa nota, la misma nota la editábamos y la abríamos cuatro o cinco veces. Íbamos a buscar a Reutemann, por ejemplo, a Ezeiza. Claro. Y a Reutemann le decía, pero aprovechalo. No, dos minutos, nada más. Y hacíamos notas de dos minutos. Sí, breve. Fue una nueva dinámica la nota. La nueva dinámica. La inmediatez que hay hoy. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Tuvieron exclusivas Muhammad Ali? Sí, no, 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 es espectacular. Sí, hicimos toda la campaña de Monzón. Sí, claro, claro. Viajamos con Monzón, menos con Benvenuti, que fue la primer pelea, viajamos con Monzón por todo el mundo. Claro. Que el tipo la rompía ya con las mujeres. Claro. Cuando se ponía después de la pelea el smoking, íbamos a alguna fiesta, no sabés, caían desmayadas. Claro, elegante, claro. Uno ligaba al residual. Qué lindo. No, qué lindo. Impresionante. Qué lindo. Impresionante. Yo le quiero, porque la está escuchando Carmen Barbieri, hablamos de Mesa de Noticias, un programa que a mí, mi infancia me la marcó. Y creo que un poco soy periodista por Mesa de Noticias, de ver esa coreografía de cuando bailaban arriba de los escritorios. Y cada personaje tenía un rol fundamental. Digo, qué honor haber laburado con esa gente que hoy, bueno, muchos no están, pero la mayoría ha hecho una carrera como protagonista. Cris Morena, Carmen Barbieri, Mesa Lunadei. Bueno, vos fijate que debutó como productor ejecutivo Gustavo Yankelevi. Claro, claro. Le pagábamos 2.500 pesos por mes. ¿Cómo se acuerda? Me acuerdo perfecto, porque era el que manejaba con Carlos Montero, hicimos este primer año. Hasta hizo de actor Fernando Bravo. Sí, sí, claro. Capocheta Bianca fue. Fernando Bravo. Bueno, Gianni Lunadei, Edgar Lomés, Alberto Fernández de Rosa. Leticia Laures. Era un horario que estaba muerto en lo que era ATC, y también explotó de rating porque era una verdadera mesa de redacción. El gordo a veces repetía los chistes, y yo los llamaba y digo, gordo, este lo dijiste, dice, a veces abro el cofre de los recuerdos. Porque los transnuders, que son los anteojos que veían a través, se veía el desnudo. El periscopio. El periscopio, el pink y abo el que bajaba. Sí, sí. Todas esas ideas, digo, eran de avanzada. Sí, nosotros, las cosas que se nos ocurrían, las ejecutábamos. Las llevábamos con audacia. Yo para conocer el mundo fui ballet parking en Las Vegas cuando nadie sabía dónde estaban Las Vegas, no se había hecho el Cesar Palace. Y a los 18 años lo primero que hice, porque papá estaba en un banco y se llevaba carpeta de los clientes y fumaba y fumaba, digo, yo esto es lo que no quiero hacer. Y ni bien cumplí 18 años, con una mentira piadosa que me iba a estudiar, saqué el pasaporte y me fui con aerolíneas peruanas 14 horas a Miami, 3 escalas. Barranquilla, Colombia, Talara, Perú. Paraba en donde veía una luz. Qué bueno. Y ahí conseguí una empresa que llevaba autos, ¿no? De Nueva York a Miami, ¿no? Y me conectaron con Los Ángeles con unos camioneros. Y se ayudan, como no tenían ni la green car, ni nada, y mi inglés era horroroso en esa época. Pero bueno, lo fui modificando, me fui adaptando y llegué a Las Vegas. Y conocí una chica grande, ¿no? Que me ofreció ser valet parking, ¿no? Una muy peticita, Dolores Owens. Y yo era muy chico, ¿no? Y me dice, ¿no querés ser valet parking acá? Digo, yo quiero ser cualquier cosa, ¿no? Y le estacioné los autos a Polanca, a Sinatra. Qué bueno, qué bueno. Vi todos los shows que se te ocurran. Y salían del casino, y los que ganaban te daban unas propinas fabulosas, y los otros nada, ¿no? Los Osmóvils, esos botes. Sí, claro, sí. Y bueno, yo creo que ahí se me despertó a mí esas ansias de ver shows. Qué lindo. Porque vi todos los shows, vi en vivo a Luis Anstron. Qué bárbaro. Y cosas más, yo tengo 85 pirulas. No, ni se nota. ¿Usted es el responsable del chavo en la Argentina? Lo descubrimos en México. La culpa la tiene usted todavía. La tengo yo. Muy guay. La tengo yo y el chapulín colorado. Ahí puedo contar una anécdota. A ver. Cuando traemos, voy a Canal 13, que era de la Marina, Canal 13. Sí, claro. De que se repartían todos. Bueno, muy bien. Y un capitán, porque eran almirantes donde no habían llegado a ser almirantes. Acá eran gerentes generales. Una cosa un poco rara. Pero bueno, a este capitán de corbetta, o capitán de navío, le traigo algo que es fabuloso, señor. A los marinos se le decía señor, y a los militares por el grado. Claro. Así, este era el sí. La verdad. Entonces le digo, señor, le traigo, me dice, a ver, che, a ver, che. Y le meto un umati del chapulín, ¿no? Y en un momento justo en esa escena, decía, sígame los buenos, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. Me dice, che, esto no es un poco subversivo. ¡Ay, sí, sí, sí! Y yo lo miré y dije, este es un boludo, ¿no? Pero, pero, perdón. Sí, sí. Y dije, usted sabe que no había reparado en eso, tiene razón. No me fui, nos fuimos a otro canal, emboqué un militar, que era el coronel Batesti, y la rompimos. Claro, claro. La rompimos con el chavo y el chapulín colorado. Yo tenía la mala suerte siempre de pensar que iba a ser mañana. Entonces lo tuve ocho años, y después me aburrí, igual que con Cantaniño, ¿no? Ah, claro. Y lo vendí, bueno. Y se fue después de ocho años, pero tuvo un rating... Espectacular, espectacular. Maravilloso. Aparte fue la primera serie diaria de media hora. Claro, claro, claro. Todas duraban una hora. Y lo que sería una sitcom, ¿no? Claro, claro. Que después se llamó sitcom. Claro, fue algo fantástico. Y la comunicación la vi como algo integral. Para mí la comunicación es una sola, ¿no? Como si fuera una clínica. En el primer piso está la radio, está traumatología, en el segundo piso está el quirófano, que es el cine, en el tercer piso. Así se forman las clínicas. Y la comunicación es una con distintos géneros y matices. Pero en definitiva, es una sola. Nosotros estamos haciendo comunicación en radio, el tipo que está escribiendo y cerrando la nota en el diario está haciendo comunicación. Y la comunicación tiene la versatilidad de poder decir, esta es una empresa integral en comunicaciones, poniendo el médico especialista en cada sector. Entonces yo tenía un capo en publicidad, un capo en radio, un capo en televisión, productores generales. Y así pude integrar y la agencia de publicidad, que también me fue bien, no me aceptaron como miembro en la asociación de agencias porque yo era un tipo que hacía promociones. Y bueno, me quedé afuera. Qué absurdo. Claro, me quedé afuera porque la promoción antes era un cartel que decía auspicia a fulano, un cartel clavado. Y para mí la promoción, levanté todas las butacas durante 10 días del ópera que alquilamos, lo pusimos con adoquines similares, hicimos como el París, vendíamos Le Figaro, todo en francés. Iban entrando los invitados, comían todas las cosas exquisitetes. Recién llegaba a la Burgóña, a la Argentina, y de repente se lanzó desde la Super Pullman una maqueta que habíamos hecho con los escenógrafos del Colón. Se apagaron todas las luces un auto que atravesó todo el teatro y entró por un telón de papel al teatro. Y ahí se abrió y estaba la biela. Qué bueno. Y ahí rugió el nuevo Peugeot. Qué bueno. Y así lanzaba, eso para mí era promoción. Claro. Era pegarle al target específico acá, ¿no? Como cuando lanzamos, hago una marca más, nada más, el Fiat Uno. Claro, claro. Dejamos en 100 líderes de opinión durante una semana con una promotora muy linda, un auto con una llave. Y se lo dejábamos por una semana, que lo probara, ¿no? Y entonces el tipo se quedaba con un auto maravillado en su casa y se lo daba al hijo. Claro, claro, claro. Ese fue el lanzamiento que se me ocurrió. Claro, qué bueno. Qué creativo. En ese momento. Qué creativo, qué creativo. Sin duda. Me van fluyendo. Señores, media hora de lujo con Fernando Marín. Fernando, qué alegría haberlo tenido acá. Bueno, disculpen. Soy medio charleta. No, pero yo lo invitamos. No, mire cómo lo escuchamos todos. Para toda la tarde. La rompió en el streaming. Así que los oyentes encantados y nosotros ni le cuento el honor que tenemos de escucharlo. Y quiero decirle que para todos nosotros, para toda la gente del medio, ¿no? Y para los que hemos tenido el privilegio de trabajar con usted, ha sido de esas cosas inolvidables en la vida que nos han marcado. Nos han marcado. Porque quiero decir esto. En los años que trabajé con Fernando en Radio El Mundo Inolvidable, yo volvía de los Estados Unidos, me encontré no solamente con alguien que me enseñó, sino con alguien que me respetó. Jamás, 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 jamás. Fernando Marín dijo, no digas a, ni me preguntó qué iba a decir. Con todo lo que significa, ¿no es cierto? Expresarse independientemente. En un medio que tenía aquel peso, aquella trascendencia, con gente, la gente que conocía a Fernando, por lo menos alguno que seguramente yo sabía se iba a incomodar. Jamás recibí la más mínima presión y todo lo que recibí fue respeto, valoración y cariño. Así que, Fernando, usted es un grande. No, 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 el grande. Usted es un grande. Los silencios no se pueden transmitir en radio, ¿no? Sí los ahogos o los cambios de sensaciones, ¿no? El haber estado contigo acá y con tus compañeros me llena de placer. Y bueno, no sé, si me toca todavía seguir pensando en mañana y ver el ayer en los álbumes de foto, es porque quizás no tengo todavía las goteras en la terraza que solemos tener los viejos. Pero estoy feliz de haber estado en esta mesa y de haber recordado algunas cositas de esta índole y estar contigo que te puedo decir algo de todo corazón. Te quiero mucho. Nada más. Gracias, Fernando. Fernando Maní por Rivadavia. Vamos, vamos, vamos. Muy grande. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.